El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los gobernadores a estar atentos para que los recursos que llegarán por transferencia del sistema general de participaciones sirva para reducir la desigualdad y no como combustible de la violencia, Omaira. El jefe de estado, quien participó hoy en la cumbre de mandatarios regionales en Guainía, además expresó su preocupación por el bloqueo del Congreso para aprobar la ley de financiamiento en medio de la crisis presupuestal que vive el país. Desde la cumbre de gobernadores en Puerto Inidia, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas hacia el Congreso, señalando que la oposición liderada por el presidente del Senado está poniendo en riesgo la estabilidad económica del país. Según el mandatario, la negativa a aprobar la ley de financiamiento que permitiría la llegada de nuevos recursos al Estado y que tiene otros aspectos afectará a la economía de Colombia. Pero la sensibilidad de Cepeda parece estar más con los juegos de suerte y azar en línea y con las multinacionales que exportan carbón y con los más ricos de los ricos de Colombia que no pagan impuestos, que resolver el problema de la falta de recursos del gobierno que deben ser usados precisamente, entre otras, para aumentar la inversión pública. El jefe de Estado también expresó preocupación por las inequidades en las transferencias del Sistema General de Participaciones, señalando que estos recursos destinados a cerrar brechas terminan incrementando la desigualdad al concentrarse en territorios más desarrollados como Bogotá. Por eso afirmó que es fundamental que la nueva ley para la descentralización de los recursos establezca criterios claros para garantizar que los fondos lleguen efectivamente a las regiones más necesitadas. Descentralización sin democracia local es descentralización a mafias que capturan el recurso público y que lo vuelven financiación de la violencia. Son peligros, son peligros. La única manera para que un traslado del dinero público a cualquier territorio no se vuelva incombustible la violencia, porque también hay una economía ilícita no solo sobre la cocaína, sobre el oro, sobre los metales raros, sino que hay una economía ilícita sobre el presupuesto. El presidente Petro insistió al director de Planeación Nacional, Alexander López, a utilizar vigencias futuras para impulsar proyectos clave y llamó a una descentralización más democrática, ligada al fortalecimiento de las administraciones locales.